Después de haber pasado la noche en una de las playas más bonitas de Tenerife ahora nos toca ir un poquito hacia el extremo noroeste Hemos hecho una nueva parada porque David ha ido a comprar algunas cosillas más y las compras no nos duran nada Sin comentar que publicaremos, como no, una review de esta autocaravana la mostraremos por fuera, por dentro, como lo solemos hacer habitualmente que lo publicamos a través de la lista de reproducción de YouTube de reviews autocaravanas y camper Solo decir como adelanto que por ahora esta autocaravana con lo compacta que es y como son las carreteras de la isla, que de verdad que muchos tramos son bastante estrechos En principio va bien, va bien Además, esto no se queda aquí porque la empresa que hemos alquilado esta autocaravana que es en Camper Canarias Tiene una flota bastante amplia Y ya no solo de autocaravanas y camper en venta, sino también en alquiler Entonces yo creo que alguna otra caerá dentro de poco Y bueno, a Isar le encanta comer galletas Yo una me puedo comer, pero es que él es el monstruo de las galletas Puedo comer un montón de galletas, ¿a que sí? ¡Ya lo comí! Ya lo sé Si le dejas un paquete entero es que se lo come Y a ver si sale papi ya, que es que... Y ya buscar un sitio para poder almorzar, que ya va siendo hora Si quieres mételo ahí después ya lo colocamos Vale, esto no es vera Y esto no es vera Y esto no es vera Pero aquí esta pesa mucho, cariño Esta sí pesa Y mejor que no... Mmm, no vea, ¿no? ¡Hola! Venga, vamos que tenemos que ir a cambiar agua y eso Bueno, pues estamos en otra de las gasolineras de Tegas Se llama, que están aquí por la isla Que tienen otro servicio aquí en lo que es la zona norte Por donde vivimos Del camper clean Y vaciado y llenado Lo mismo 3 euros en lo de la máquina De aguas negras Aguas grises Pues evidentemente no Y 100 litros de agua potable 1 euro Lo que sí me da llamada la atención Es lo del cartel Se ha prohibido vaciar el contenido del cassette UVC a través del sumidor de aguas grises Es que me da la sensación Que si lo dicen Es porque alguien lo habrá hecho Vamos allá Toma la llave, David Vamos a salir por aquí Y voy a hacer lo mismo Apretar el botoncito de aquí arriba Ahora le digo Apreta el botón aquí Para eliminar las aguas grises Sí, ahora se está viendo ¿Qué tal está? Bien Eso está rico Y eso lo pones con un poquito de champiñones Un poquito así de ratatouille Especias Un par de cosillas más Y vamos Bueno, bueno Hemos llenado el depósito de la autocaravana El combustible Que la verdad Pues 78 euros Sí Y han sido El litro 60 y pico litros Porque está a unos A unos 13 era A unos 13 Uno 13 Está aquí Para aquí es caro O sea Sí No hace mucho No llegaba al euro El litro de gasoil Sí Pero claro Duele un poco menos Que en todo el resto de sitios Donde hemos estado Incluido Península Que claro Que siempre es mucho más caro Han entrado 68 litros Y todavía nos quedaba Un poco de depósito Que cálculo Debe de unos 80 litros De depósito Que si le consigues sacar Un consumo de 8 litros Por ahí en Península Yendo tranquilito Da para bastante Pues sí Esa reflexión final Muy pensada Muy reflexionada Sí Vamos a seguir un poquito más Dependoneo Estamos en el En la carretera Que conduce Hacia un pequeño núcleo Como una No sé si denominarlo Aldea O algo así Un núcleo muy pequeñito Que se llama Teno Alto Unos precipicios Bastante curiosos Y la carretera Es de doble sentido Solo espero No encontrar Pues la Camión O algo así Esperemos que el señor De la Scania De 14 toneladas Este hoy descansando Pero si ha habido Algún momento Que otro Que hemos tenido Que parar Porque Los coches Si vienen En sentido contrario Pues Es complicado De maniobrar Bueno pues Ya hemos llegado Una Mira Una multitienda Hay algún Que otro Bar Pero eso Un núcleo Muy Pero que muy Pequeñito Mira Mira No parece que haya nadie La cajita Tama Supuestamente Íbamos a pasar la noche En Teno Alto Ahí con ese Paisaje tan bonito Tan rural Con frío Pero El aparcamiento Donde íbamos a estacionar Estaba bastante inclinado Y no había muchos más Así que hemos decidido Volver hacia la costa Estamos en un Area parking No sé cómo denominarlo Ya mañana lo mostraré De día En la zona de Buena Vista del Norte Pondré por aquí Más información Incluso ya Mañana de día Ya podré Grabar Un pelín más Si hubiéramos tenido Los calzos Niveladores Y eso Pues sin problema Hubiéramos pasado la noche Pero Era demasiada inclinación Y Es lo que hay Buenos días Hoy Nos despertamos En zona de costa Justo Aquí detrás Creo que se llama Playa Mujeres Y vamos a cambiar de sitio Para poder Desayunar con vistas al mar Que nos apetece Y por aquí Estamos nosotros Se puede acceder Caminando Y el parking Está aquí Es uso exclusivo Para autocaravanas Lo especifican Son como unas Diez plazas Y Están O sea Estas de aquí abajo No están tan desniveladas A las de arriba Ya si necesitan El uso de De calzos Esto también Es aparcamiento De De coche Vale Lo que está aquí Todo en línea Que sigue por ahí Hacia arriba Y justo aquí detrás Está el campo de golf También hay un paseo Hay un paseo Que bordea Digamos Toda la costa Por aquí detrás Vamos a ir A la playa Que es a mano derecha Pero también Hay otro parking De autocaravana Que También serán No sé si Están en una Diez plaza Lo del Hasta sanamiento Pernocta Que es que Nos liamos aquí Un poco En Tenerife Y eso que somos de aquí Surgieron algunas dudas Por ejemplo En Santa Cruz Santa Cruz de Tenerife Es la capital La ordenanza De Santa Cruz Sobre tráfico Movilidad Resulta que estaba Anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias No sé si en 2019 O 2020 Por ahí Llegamos a la conclusión lógica De que realmente Mientras no saques nada De la autocaravana Pues Podrás más o menos Pernoctar en Cualquier sitio Más o menos normal Aplicando el sentido común Como siempre De no molestar A nadie No aparcarte en un sitio Donde pueda haber muchos vecinos Un tema que Ya trataremos Más adelante En algún vídeo Más en profundidad Con datos Hay sobre el papel Que sea un poco más útil La asociación de autocaravana de Canarias Han hecho Trabajo Bastante interesante Explicando Explicando Toda la legislación De como De donde se puede preguntar De por qué De sí o no Una cosa está clara Y es que Aquí hay un problema Y en vez de A ver Regulación Hay prohibición Como todo Como todo O sea Cuando sales hacia A otros puntos Sales a otros países Ves otras cosas Y dices De verdad Sobre todo con Francia De referencia Vamos a ver Francia Porque Francia es un país Que de verdad En cuanto a áreas Y camping Y todo eso La verdad que A ver Si entra La historia de Francia Es que No sé La ley Como está en Francia Pero Si está todo prohibido Al menos se preocupan De facilitarle la vida A la gente que tiene La autocaravana O sea Puede estar prohibido A lo mejor Pero no estar en el pueblo A lo menos está súper prohibido Pero es que tienes un área Que está a 200 metros del pueblo Toda equipada Y aquí por lo menos Estamos todo el rato Con la duda de ¿Se puede? ¿No se puede? ¿No se puede? Claro El otro día es verdad Que en uno de los sitios Donde estuvimos Estaba allí la policía local Y yo pasé un poco Como Hola buenos días Esperando que me dijera algo No me dijo nada Digo entonces No ¿Qué haces aquí? Intentaremos empaparnos Un poquito más Ya no solo solo Con la isla de Tenerife Sino un poco en general Investigar un poquito Para ¿No? Para darles más información De todas formas Yo creo siempre Que aplicando un poquito El sentido común Y teniendo un poco De responsabilidad De decencia Nosotros somos silenciosos En donde nos gusta Hacer ruido A partir de cierta hora Solo Sino también A los otros usuarios ¿No? Sí Cuando De las áreas Cuando Cuando David está aquí Y cuando Mami está aquí Y cuando Esa ¿Quién chilla aquí? ¿De los tres ¿Quién chilla? ¿Quién es el que chilla? ¿Quién es el que chilla aquí De los tres? Quizás Claro Y tenemos que estar todo el rato Pues eso Es que cuando Como ven Básicamente Esta autocaravana Queda Pisando lo que es La línea de aparcamiento Y esto aquí Bueno Se pone Los fines de semana Sobre todo Mira Ahora es que no hay nadie De hecho Incluso me atrevo a decir Que estos aparcamientos Que están así Bueno En batería Sí En batería Puede ser Puede ser una autocaravana Más o menos Eso De 5 O 60 Como es la que estamos Usando nosotros No creo que haya problema De estacionarla Así está La noche donde estuvimos Era teno alto Pero por aquí debajo Es una cartera No sé si se ve Por aquí Para que no me enfoque el dedo Hay una carretera Con unos horarios específicos De entrada No puedes entrar No puedes entrar Hacia cualquier hora Digamos que es un sitio Con la carretera Que nosotros consideramos Que es bastante Complicadilla Un poquillo Peligosa De hecho Ha habido desprendimiento Y llegas a una zona Bueno A un faro Llegas digamos Como a uno de los De los extremos de la isla Y nosotros hace años Que no vamos por ahí Y evidentemente Con la autocaravana Pues no nos vamos a meter Pues con estas vistas Y este desayunito Que hoy toca Desayuno Pantumaco Y esta tostadita Y esa tostadita Que rica Y todas las tostaditas Son para ti ¿Verdad? Salimos de la Playa Porque Habíamos prometido Que vamos a Intentaríamos Alternar Playa-Montaña Cumpliremos con dicho Propósito Playa-Montaño Pantumaco M expanded Playa-Montaño Playa Pantumaco Playa S desayunito M unlikely Pantumaco